¿Quién no me duele? ¿Quién es sentir? ¿Qué siento yo? ¿Quieres saber por qué ya no me duele? ¿Quieres saber el grado que he hecho? Tú, somos tú y yo Si pudiera llegar a un acuerdo con Dios Cambiaría nuestros lugares Echaría a correr Por montañas sin parar Por caminos sin ciudades Si no pudiera hacer No quieres dañarme Pero disparaste hacia mí Y yo también empecé a dañarte Truena en nuestros corazones Tanto yo hay cuando hay amor Y me ha sido nuestro importante Tú, somos tú y yo Somos tú y yo siendo infelices Si pudiera llegar A un acuerdo con Dios Cambiaría nuestros lugares Echaría a correr Por montañas sin parar Por caminos sin ciudades Y yo Si no pudiera hacer Tú, somos tú y yo Tú, somos tú y yo Siendo infelices Siendo infelices Vamos, baby Tan solo dame Un momento Contigo ya está Vamos, ángel Quiero que tú vivas Lo que yo he vivido Si pudiera llegar A un acuerdo con Dios Cambiaría nuestros lugares Echaría a correr Por montañas sin parar Sin problemas Sin problemas Si pudiera llegar A un acuerdo con Dios Cambiaría nuestros lugares Echaría a correr Por montañas sin parar Sin problemas Si pudiera llegar A un acuerdo con Dios Cambiaría nuestros lugares Echaría a correr Echaría a correr Sin problemas Dos días Seguros Tres Espíritas Tres Pero es lo que va a hacer Es una buena